las principales noticias del día de hoy de los diarios nacionales, ¿verdad? Los principales titulares de los diarios del país. Carolina Medina, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerian. Buenos días a toda la gente que hoy está con nosotros. Lunes 14 de diciembre, mitad de mes. Y ya están todas las festividades que la gente entiende o qué quiere hacer, partiendo de todas las informaciones que estamos viendo, del aumento del COVID y demás. Creo que todos los mensajes deben de ir dirigidos a esto, Amado. Así es. Buenos días a todos. Gracias, Carolina. Buenos días también para ti. ¿Considera usted que el gobierno debe extender subsidio a empleados suspendidos? Esa es nuestra pregunta del día. Adelante, vamos a ver. Háganos el feedback. 829-451-3381. ¿Considera usted que el gobierno debe extender subsidio a empleados suspendidos? Háganos el feedback. Escríbanos a través de WhatsApp por este número 829-451-3381. Seguimos con más contenido de este subprograma de mañana. Vamos a ver. Abinader plantea la posibilidad de extender los subsidios sociales para empleados suspendidos. El presidente Luis Abinader Corona planteó la posibilidad de extender parte de los subsidios sociales para empleados suspendidos por la pandemia del nuevo coronavirus. Abinader dijo que se evaluarán las soluciones para asignaciones presupuestarias adecuadas, seguridad perimetral eficiente, arreglos de calle, enfrentar a rivalización de playas, aprobar reordenamiento territorial para completar la carretera de Verón dentro de los próximos 30-45 días. El mandatario se reunió este día con representantes del sector turismo. Allí planteó la de una ventanilla financiera especial a través del banco de reservas para enfrentar las dificultades económicas de ese sector. Esa información la ha dado el presidente de la República a través de los mecanismos establecidos por el Estado. Vamos a ver, Carolina. Bueno, sería un gran alivio para los sectores que están siendo beneficiados de estos subsidios, de estas ayudas sociales que ya tienen varios meses. Hay que plantear otro aspecto también. Si bien es cierto que le cae muy bien al sector empresarial, en el caso de las empresas que están aperturadas, también está la otra realidad de que ya se están elaborando de manera normal, podríamos decir, excepto las que no han podido abrir. Si ha habido una disminución en el ingreso de las empresas, es una situación que todos hemos de enfrentar. Hay que ver qué tanto impacto tiene esto para el gobierno y qué capacidad tenga de continuar sustentando estos subsidios. Estamos hablando de muchos millones de pesos, señores, y creo que habría que ser un tanto honesto, sincerizar en la parte empresarial qué tanto pueden o no ya ellos asumir su responsabilidad empresarial, lo que tiene que ver con el gasto económico y todo lo que representa una institución, una empresa, para entonces de esta forma ver, ok, ya nosotros podemos asumir el costo porque estamos laborando. Si ha disminuido un poco todo lo que tiene que ver con los ingresos, pues buscar la forma de disminuir. No sé en qué aspecto, de hecho en la misma información, el presidente habla de que buscaría o ver cómo enfrentan o buscan la manera de que se pueda de alguna forma dar esas ayudas u otro mecanismo de soporte a nivel económico a las empresas. Es un asunto de evaluar. ¿Qué tanto se necesitan, qué necesitan las empresas? El que le den siempre lo va a aceptar y más en condiciones como esta. ¿Qué tanto necesitan las empresas o qué tanto pueden costear sus gastos a nivel interno de todo lo que es nómina, gastos fijos y demás, impuestos? ¿Y qué tanto puede sustentar el gobierno estos pagos? ¿Cómo lo harían? Tenemos un presupuesto establecido, sería buscar más dinero prestado. En ese sentido son muchas las cosas y creo que es un tema desde la parte gubernamental muy delicado en el sentido de qué conllevará esto en los próximos meses o años, partiendo de que se sinceriza desde la parte empresarial, habría que ver qué tanto se necesita. Desde cuántos meses tenemos ya que se aperturó, podrán haber disminuido el consumo, el gasto de la gente en las calles. Los subsidios comenzaron en marzo. En marzo, entonces. Con el de la pandemia. Con la cuarentena. Bueno, nosotros tenemos ya desde marzo, o sea, duramos tres meses cerrados y habría que ver ya si para enero, pues usted como empresa… Marzo, abril y mayo. Habría que ver si ya… La comenzó la desecalada. La pregunta es, habría que ver si ya para enero usted como empresa tiene la capacidad de continuar. Se supone que sí, porque estamos laborando. Entonces hay que sincerizar más que todo en ese sentido. Y el gobierno que no se deje un tanto presionar porque el empresariado, su principal fin es, ¿verdad?, el dinero. Pero todos debemos de sacrificarnos. Bien, Yerian. Miren, definitivamente estoy de acuerdo con el presidente Luis Abinader con relación a continuar los programas. Fíjense ustedes que son varios. Está el programa Quédate en Casa, que es para aquellos que no pueden trabajar, aquellas personas vulnerables. Está el programa Fase 1, que es para aquellos que están suspendidos, es decir, las empresas que no están laborando y entonces tienen… Tienen sus empleados suspendidos. Y el Fase 2, que es para empresas que están laborando, pero si se quiere a reducida capacidad. Entiendo que lo que hay que revisar, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Carolina, es a quiénes sí y a quiénes no. Hay gente que está trabajando. Hay empresas que están laborando de manera normal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como Estado? De hecho, hay muy pocas empresas que no están laborando. Correcto. Entonces… ¿Cuáles no están laborando? Por ejemplo, las discotecas no están laborando. Exacto. ¿No es la única? Los restaurantes están trabajando a medias. Hay muchas empresas que están trabajando a medias porque no pueden continuar más allá del horario con el personal. Me refiero con las personas. Recibir clientes. Ahí, pues, creo que es hasta las 11 de la noche. No creo, estoy seguro de que es hasta las 11 de la noche que se le permite laborar y entonces esto naturalmente provoca una reducción de los ingresos. Entonces, sí deben continuar, sí deben continuar las ayudas porque las causas que lo generaron aún se mantienen vigentes. Mucho más que se presume que va a haber un aumento y que naturalmente va a haber que cerrar de nuevo a algunas partes del país o de la economía en aras de que no continúe o que no llegue a un segundo grote de la República Dominicana. Pero sí creo que es acertada la postura del presidente de la República, Luis Abinader, de continuar con los programas de ayuda, claro, especificando y haciendo una delimitación de a quienes sí lo necesitan y quienes no, porque yo veo empresas que le están dando el fase que ya realmente no lo necesitan. ¿Qué hace el Estado? Dándole dinero a empresarios cuya producción está normal. Prácticamente le estaríamos dando un regalo, aunque, hay que también decirlo, la mayoría de empresas ahora mismo han visto mermada su producción, independientemente de que estén trabajando en horario completo, han visto mermada su producción, por aquello de que la gente no tiene tanto dinero para comprar y todo lo demás. Y entonces la ayuda ha venido para evitar que sean despedidos, ¿verdad?, o separados de sus funciones una gran cantidad de empleados en la República Dominicana. De manera que saludo esta decisión del presidente de mantener estos subsidios. Mira, el empresariado dominicano es vivo, es vivo. Es la palabra, es vivo. Aquí hay gente que con el fase, en vez de pagar la parte del sueldo que le corresponde, que era la mitad, de acuerdo a cómo se concibió ese programa, le estaba pagando a su empleado, alegando el tema de la pandemia y la cosa, la mitad que era que le pagaba el gobierno y él no le estaba pagando nada. Hubo mucha gente que hizo eso y se benefició de eso. Cuando estábamos cerrados, ¿así era qué? No, no, después de haber abierto. Después de haber abierto y mucha gente se quejaron. Mucha gente se quejaron y eso volvió a la normalidad poco a poco. Pero en principio lo que estaban haciendo era, no pagaban la parte que le correspondía a ellos, ¿verdad?, porque estamos en pandemia, pero el gobierno te está pagando la mitad del sueldo, confórmate con eso mientras tanto. Y mucha gente, por no perder el trabajo, sabiendo que cuando esto terminara, se iba a ver envuelto en una situación caótica y difícil por no tener trabajo, se quedaba ahí tranquilo, conservando su empleito. ¿Qué pasa? O sea, aquí nada más hay una sola, un solo tipo de negocio que no está elaborando, que son precisamente las discotecas, ¿verdad? Esas no están elaborando. Pero después todo lo otro, incluyendo bares. El turismo está funcionando, está abierto, rumba abierta para Cocotuce y Tambora. O sea, estamos trabajando normal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? El gobierno tampoco puede, tampoco puede ser el papá de todo el país y seguir unos subsidios cuando aquí hay empresas que en vez de darle subsidio a ellas debieran dárselo al Estado. Los almacenes de comida, los supermercados, los colmados. O sea, estamos hablando de gente que durante esta pandemia, producto del encierro y de la situación por la que atravesamos, hicieron más dinero que lo que habían hecho en tiempos normales. Entonces, hay que equilibrar eso porque yo te voy a decir una cosa, esos no son cuartos de Abinader. Si fueran de los cuartos de la fortuna de Abinader, yo no dijera nada. Yo me callara la boca ahora mismo. Pero son cuartos de nosotros. Que deben de ir destinados a otras cosas. Como decía yo, Amado, ¿cómo va a repercutir en los meses siguientes, en los años siguientes? Si se puede usted sustentar su gasto como empresa, pues no lo vamos a quitárselo al gobierno. No, como lo hizo el presidente Balaguer a Luis Felipe Nicasio, tú lo conociste, Francis. Señores, vamos a saludar a Francis. ¿Por qué usted no se ha quitado la careta? Como debe de ser. He dejado que usted lo desaproye en su tema. ¿Cómo tú estás? Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a Carolina, Yerian, amado, amable televidente. Agradecerle a Dios la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, y que nos dé inteligencia. Yo soy Francis Rodríguez. Tú conociste a Luis Felipe Nicasio, ¿verdad? Nicasio, claro que sí. Luis Felipe Nicasio una vez se propuso como diputado al Congreso Nacional por el Partido Reformista y Balaguer, que era el candidato a la presidencia. Eterno, candidato a la presidencia. Se apareció a un mitin en Salcedo. Y en medio del mitin, montado en una caravana, una vaina, le dice a Nicasio, tenga, tenga, candidato, repártale a la militancia un fajo de billetes de cinco pesos, cuando todavía los cinco pesos eran un billete. Y comenzó él y repartió, y repartió a todo el mundo, y se voltea, y le dice al presidente, ya se me acabaron, no tiene otro. Dice, pero usted es muy generoso, con lo cual, para él. Óyeme, ese viejito se puso de bravo, Luis Felipe Nicasio, que dejó la candidatura, ahí mismo renunció. Bueno, pero bueno, el asunto es, quiero traer este chiste a colación, esta anécdota, una anécdota real, a colación, porque no se puede ser tan generoso con los cuartos ajenos. Claro. Por eso hay mucha gente presa hoy. Entonces, yo pienso que el gobierno tiene que analizar muy bien el programa que va a mantener, que sí debe mantener algunos, pero no todos, no todos, porque según los que veo son todos. No ha habido discriminación en términos de este 7, no. Entonces, no todos, aquí hay gente que, vuelvo y repito, aquí hay gente que debiera darle cuarto al Estado. ¿Por qué? Porque le ha ido biencísimo, como dicen los muñequitos. Óyeme, esa es la realidad. Así es. Francis. Mira, en todo este sistema que ha debido de desarrollar el gobierno dominicano en pos de que los cierres fueran menos dolorosos, de que la economía en definitiva no se cerrara totalmente, son de esos salvamentos que dentro de la crisis inesperada por demás pudo diseñar el liderazgo económico dominicano. Pero estoy de acuerdo en que se evalúen conforme a la realidad de cada sector. Y me preocupa también porque a la vez que se ha anunciado una apertura de turismo con una especie de subsidio por el gobierno, una facilidad por parte del gobierno con la asistencia hasta de financiamiento para quienes quieran vacacionar, es un tanto riesgoso, porque se refiere a que cada persona que adquiere un préstamo para ir a disfrutar un fin de semana, tendríamos que ver en qué condiciones se encuentra esa persona para sostener o dar respuesta al compromiso que asume financieramente, aunque sea cero tasa, aunque sea el capital que tú vas a pagar. Y es que precisamente tenemos sectores cerrados del país. Y a esto se le suma que ya yo entiendo que no sería que lo esté pensando porque sí o para favorecer a empresarios solamente, sino es que está teniendo referencia de cómo se está desenvolviendo la pandemia. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice ayer ya cuando intervino en su tema. ¿Cuáles sectores están cerrados? Cerrado, cerrado. Cerrado, 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 la discoteca. Cerrado, cerrado está la... La industria artística. La industria artística. Los conciertos. Están cerrados. La fiesta. La fiesta y todo eso. Por eso están recurriendo a lo... Virtual. A lo streaming. Y a lo virtual. El video streaming. Correcto. Entonces, parece stripper. Entonces, realmente, realmente no es tan cerrada que está la economía porque la economía aperturó hace tiempo. Yo pienso que no está cerrada nada prácticamente porque solamente tú has mencionado dos sectores y creo que no hay otro. Búscalo en tu mente. No hay otro. Porque, bueno, están... Aquellas empresas de zonas francas están laborando con una cantidad determinada. Pero están laborando. Sí. Pero esas están laborando con una proporción porque yo sé de una sola fábrica que puede tener 800 personas. Yo, como pagador de impuestos, estaría de acuerdo con que el presidente diga, por ejemplo, yo le voy a pagar a la gente de la discoteca la totalidad del sueldo. Está bien. Eso no han trabajado y no van a trabajar por mucho tiempo. Y si trabajan, corren el riesgo de que la policía le desbarate el asunto y caiga un preso. Eso sí, pero hay sectores que no. Pero entonces, a esa situación, yo te planteo que es que está llegando los aires de una especie de confinamiento obligatorio, si es que sigue esto como va la pandemia. Hay un amigo nuestro que está muy grave. Ajá. Entonces, cuando esto se está planteando en estos momentos, lo hace en el ámbito de un encuentro con sector turismo, con sector turismo, que se me parece a lo que tú decías, que hay sectores que jalan más que otros. Y tiene la facilidad de jalar más que otros. Y de hecho, el pilar principal por el cual se deslindó el nuevo gobierno fue por restablecer el turismo. Sí. Y en ese mismo contexto. Por la cantidad de dinero. Y por ese mismo contexto, emite la consideración, y a través de un Twitter, de que estaría pensando la de hacer una extensión de las facilidades, fase 1, 2, lo que sea, para darle un poquito de esperanza y tranquilidad a la gente. Porque, óigame esto, lo que se plantea a partir de enero no es nada fácil. Pero lo estamos hablando… ¿En el sentido de la pandemia? ¿Eh? ¿En el sentido de la pandemia? No, en el sentido económico. Ok. Entonces, ahí viene la que tú dijiste. Ahora agregarle lo que se está viviendo como una especie de segunda ola del COVID en República Dominicana y en muchas partes del mundo. Esto trae como consigo mayor atención y cuidado para la inversión, porque el gasto se lleva todo. Pero bueno, es que todo viene como política de Estado. El presidente Luis Abinader, el gobierno actual, le dice a la gente, le dice a los pobres, mira, yo te voy a prestar dinero para que te vayas a vacacionar en un resort de aquí de la República Dominicana. Contraproducente como que es eso, ¿verdad? Es el disparate más grande que yo he escuchado, o uno de los más grandes, porque en principio… ¿Usted se está haciendo? ¿Usted se está aplicando? Aquí se abrió el préstamo para que la gente fuera a vacacionar. ¿Cómo tú le dices a un pueblo que no está produciendo dinero, toma prestado para irte a vacacionar? A ustedes le dicen cinco estrellas a mitad de precios. Caramba, si tú me dices a mí, toma prestado para que compres algo de tu necesidad, para que compres comida o otras cosas. Pero para ir a vacacionar, no por los señores, por Dios, la vacación nunca puede ser en función de préstamo. Y por eso lo digo. ¿Y que eso no es una prioridad? Porque no es una prioridad, naturalmente. No porque lo plantea el presidente Abinader lo pudo haber planteado cualquier presidente, sino que para una vacaciona no se vislumbra que tú tomes prestado. Se supone que para tu vacacionar es el fruto de un ahorro que tú tienes destinado específicamente para eso. ¿Cómo tú le dices a la gente que se endeude para ir a beber romo a un resort para entonces beneficiar a ese sector? Eso es en otro país, porque en este la carga se arregla en el camino y la gente se mete en el libro. Bueno, por entonces, es por eso que no salimos del subdesarrollo, porque la gente agarra y dice, ah, mira, yo voy a comprar, bueno, me quiero ir de fin de semana, déjame buscar 15 o 20 mil pesos prestados a un rédito altísimo, y entonces después andan ahogándose en deuda, como hay muchísima gente aquí, lamentablemente, que no tiene con qué pagar. Ahora, yo no veo tan descabellado el tema de la alternativa que buscaron para el turismo, ¿por qué? Es que el gobierno, con un año de pandemia desde marzo, recaudaciones en el suelo, fiscales, que ahora que se están recuperando, que el presupuesto actual no va a concluir como se había proyectado, porque son proyecciones a futuro, y como no se cumplieron y se tuvieron que posponer, tiene una condición de atadura económica. Y en ese momento, ser que es uno de los dos pilares que tiene la República Dominicana para sostener su vida económica. El turismo y remesa. Tú puedes focalizar eso a trabajo y a empleo, ¿cómo? A través, por ejemplo, de la agricultura, porque tú tienes que pensar como tú tienes que pensar diferente. Bueno, ahora sí. Si te pones a decirle a la gente, coge tu cuarto, ve, coge tu cuarto prestado, y vete a beber romo a un resort, caramba. Para ser justo con el presidente, también se hizo lo mismo en el sector agrícola. Recuerden que abrieron los préstamos del Banco Agrícola de la República Dominicana, tasa cero. De hecho, hay gente por ahí que está... Y tengo datos que en el Granero del Sur, lo que le costó por muchos años 7 mil pesos en semilla, ahora le está saliendo justamente a los 2 mil pesos que... Y en ese tema del turismo, perdón, Amado, hay un aspecto que se tomó en cuenta, que fue la parte de la empleomanía, los miles y miles de empleados que estaban suspendidos, que estaban sin estar laborando, que no estaban trabajando. Y aparte de incentivar uno de los principales sectores de nuestro país, que dinamiza el aspecto económico y vender desde afuera, que de alguna forma ya que se estaba entrando a la normalidad con todo el protocolo del tema del COVID. De hecho, Luis Abinader lo dijo ayer, o sea, que no va a desmayar, en otras palabras, pero que todos los esfuerzos irán dirigidos a este sector. Quiero rápidamente, muchachos, citar los principales, los planes. El plan Pati, que es el que va dirigido a trabajadores independientes, electricistas, el plomero, los artistas, los que no están en una empresa, que no están en nómina, que no son profesionales así, sino que trabajan en las calles, vamos a decir, y que se tomó en cuenta sus cuentas bancarias, si tenían préstamos para esas ayudas. Hay que ver si ciertamente en este sector ya han parado de trabajar o están en sus casas. Yo pienso que no. Hay gente que le ha llegado estas ayudas que yo conozco, que porque tienen préstamos le llegó y no es justo, sencillamente porque tienen su cuenta en el banco, tienen préstamos, reciben remesas y están en estos planes que, como decía Amado, y su preocupación de sus impuestos, se van a esas personas que no necesitan esa ayuda. El quédate en casa, los 5.000 pesos, los 2.500 pesos, dos veces al mes. Hay señoras que lo necesitan, en los barrios, en las comunidades, independientemente de pandemia lo necesitarían, ¿verdad? Pero se están quedando en casa, que es uno de los principales problemas que nosotros tenemos en este país. Y en el caso del plan fase 1, que sí es vital, de esos negocios que están cerrados, que solamente engloban las discotecas prácticamente, y el fase 2, que es en el que están la mayoría de empresas y sus empleados que ya están aperturados y que están recibiendo los 5.000 pesos de salarios, una parte del salario, 5.000 pesos lo que se recibe en términos generales. Mencione cuatro de esas ayudas. Ahora viene el bono de Navidad, de los 1.500 pesos, la suspensión por caja. Oye, cuando usted empieza a sacar esos millones que se le está... No son tres cheles. Mira, antes de terminar con el tema, quiero acotar algo, y es que en el tema agrícola, las facilidades que se están dando, hay una traba que no creo yo que sea prudente, si lo que se quiere es tener un objetivo claro y particular. Y es el hecho de que están exigiendo que la tierra en la que tú vayas a sembrar tenga certificado de título. Entonces, aquí hay un problema y lo sabe el gobierno. Todo el que está ligado, relacionado con esa área, sabe los problemas que hay con relación a la titulación de la tierra. Y mucha gente... ¿Certificado de título? Sí, señor, están exigiendo eso. ¿Qué tiene eso que ver con la producción? Exactamente, o sea... No, lo que pasa es que tiene que ver con el crédito. El crédito es con un sustento, es una garantía para poder tener acceso a un crédito. Sí, pero tú tienes que tener una tierra trabajando, funcionando. Ahora hay que detener un poco. No, no, no. Lo que pasa con esto es que en base a la producción pudiera ser, pero se presume que el que la produce debe de tener el título. ¿Para qué? Para asegurar que no se está invirtiendo en una producción. No, no, pero espérate, vamos a ver lo del punto de vista de objetivo. No, no, espérate, espérate, vamos a ver lo del punto de vista de objetivo. Es que no se puede hacer en base a la producción, porque si no tiene la calidad... Óyeme, óyeme, óyeme. Desde el punto de vista de objetivo, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno le está dando dinero a sectores, y uno de los sectores más importantes del país es el sector agrícola. ¿Por qué no dárselo también? Y no se lo están dando. Ponérsela difícil. Exactamente. Pero claro que se la están poniendo difícil, parece que viven... Aquí la mayoría de terrenos... Es que eso es... Óyeme. Oye lo que acaba de decir un campesino. ¿Cuál fue lo que dice? Sí, la mayoría de terrenos, por ejemplo, aquí, que se utilizan para la agricultura, no tienen... Es informal. Usted lo sabe, porque es el gobierno hace como 50 años. Pero es verdad que sí, pero yo estoy claro en eso. Pero precisamente para el sistema... ¿Por qué ponerle esa traba? Es un sistema crediticio. No, porque si esto no es un sistema crediticio, es un momento de enfrentar una situación que no la hemos creado nosotros. ¿Tú sabes cuánto ocupantes de tierra hay que no han producido en años? No importa lo que queremos es producción nacional del país.